El Vladis me jita que tanto haces en el baño Esta es la historia del Vladis amante de las chaquetas Con pornografía en su compu cosas nuevas siempre intenta Si mami no está en casa es hora de bajar bragueta Jalarle el cuello al canso y a su cuarto nadie entra Él no sufre por amor, su novia nunca lo cela Se nota que hay cariño entre Don Vladis y Manuela A él no le importa nada, siempre se la vive rela Con puso de maraquero, líquido blanco destila Él no toma tequila, es un ejemplo a seguir Como dijo Vladimir, una paja y a dormir Que mañana hay que seguir Jalón tras jalón mientras siguen pasando los meses Ya sea con gel cremita o más vergas con bistecas Él cuenta con las manos más rápidas del oeste Él fue el creador del paso de la muerte Vladis, ya no te la jales Me tocas hasta cuando sales Vladis, eso ya es un trauma Hay porno hasta abajo de tu cama La cosa se puso dura en doble sentido Calma Vladimir, no hagas tanto ruido Tu cuerpo se ha puesto caliente Por favor detente, no tardes de hacer más Hace el paso de la muerte Prende el ala porno, toma tu segundo aire Varias pajas en el día te esperan Mi compadre, vida tranquis Jalándole el pescuezo al ganso Una vida diaria realizada en tres pasos Te luces con tus movimientos de fricción Tienes una paja para cada ocasión Pasión y pudor Por hora exacta, Manuela salió de la friendzone Calma Soledad, no estás olvidada Solo complace a Manuela de noche y de mañana Mama, a punto de llegar Vladis, borra el historial Que no debes de dejar evidencias Que mamá no sepa de la presencia de Manuela Ya deja de complacerla Ey, cálmala Que te estás quedando sin fuerza Luego no te quejes de la pereza Oh, mamá abriendo esa puerta Y tú a media chaqueta Vladis, ya no te la jales Te tocas hasta cuando sales Vladis, eso ya es un trauma Ay, por no, hasta abajo de tu cama Vladis, Vladis, Vladis Vladis, Vladis, Vladis Vladis, Vladis, Vladis Vladis, Vladis, Vladis Vladis, 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 Vladis Vladis, Vladis, Vladis Vladis, Vladis, Vladis ¡Gracias!